Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de esta serie de la unidad 2 de Econometría 1. En los vídeos pasados estuvimos viendo los supuestos básicos del modelo, que eran desde la hipótesis general, que suponía esta relación lineal entre Irega y un conjunto P de variables explicativas más un término de error. Cómo se planteaba en forma matricial y el resto de los supuestos que eran el de media igual a cero para el término de error, el de homosegasticidad o varianza constante y ausencia de autocorrelación entre los términos de error. Y además que las X las suponíamos determinadas, números fijos en muestras repetidas, el rango de X era de rango completo, una matriz de rango completo, implícitamente suponiendo entonces que eran linealmente independientes y que los coeficientes del modelo de los betas eran parámetros constantes. También vimos en un vídeo previo cómo llegar a los estimadores máximo verosímiles, tanto de beta, llegando a este beta sombrero que aquí teníamos, entre la inversa de X transpuesta a X y X transpuesta a Y, y cómo de también el estimador máximo verosímil de la varianza del error, que llamábamos sigma cuadrado sombrero, y terminamos encontrando que era igual a Y transpuesta a M por Y sobre N, en donde M era esta matriz formada por la diferencia entre la identidad y este producto formado por las matrices de X. Por supuesto que para llegar a este resultado, tanto el de el estimador de la varianza del error como el de el vector de coeficientes beta, habíamos partido obviamente del supuesto adicional a lo que habíamos inicialmente sostenido, de que la distribución de los términos de error, de los errores aleatorios del modelo, era normal, entonces sería como un, si lo comparamos con los anteriores, sería un sexto supuesto, para poder llegar a los estimadores máximo verosímiles. Lo último que vimos es que estos estimadores entonces máximo verosímiles, por ser estimadores máximo verosímiles sabemos que son eficientes, consistentes, suficientes y completos, más eficientes significaba que son de varianza mínima, son los estimadores que menor varianza tienen, consistentes, que mantienen en el límite, no es cierto, la probabilidad de que se alejen del parámetro que se intenta estimar es cero, o sea que es como una especie de incisgades en el límite, suficientes y completos, son propiedades un poco más complejas, pero seguramente las han visto en cursos anteriores como estadística 3 también, en donde seguro han visto también entonces que todo estimador máximo verosímil cumple siempre estas propiedades, fíjense que entre estas propiedades no está la de la incisgadez, es decir, aquella propiedad por la cual la esperanza de un estimador es igual al parámetro que intenta estimar, o vamos a partir de llegar a esa demostración, de ese resultado, vamos a partir de ese resultado, vamos a mostrar como beta sombrero es incisgado, habíamos dicho que sigma cuadrado sombrero no lo era, y les adelanté en el video anterior que modificándolo a este estimador que habíamos hallado, de manera tal de que le multiplicáramos este factor de corrección, y nos quedara de esta, que era n sobre n menos p, y nos quedara entonces este otro, llegábamos a una estimación corregida, que sí era incisgada, pero bueno, todo esto no vimos sus demostraciones, hoy vamos a ver alguna entonces de estas demostraciones, y también otros resultados muy muy importantes, comencemos entonces por tratar de ver cuál es el valor esperado de nuestro estimador beta sombrero, hemos visto que beta sombrero resultó ser igual a la inversa de x traspuesta x, por x traspuesta y, recordemos que x era una matriz formada por tantas columnas como variables explicativas tuviera el modelo, y tantas filas como observaciones tuviéramos en la muestra, mientras que y era el vector de las observaciones de la variable dependiente del modelo, de la variable endógena, es decir, la variable explicada, para encontrar el valor esperado de este estimador, conviene hacer primero un par de operaciones algebraicas, que antes de tomar el valor esperado, quiero decir, que resulta muy útil para poder luego demostrar que es incisgado, es decir, que su esperanza va a ser igual a beta, el parámetro que intenta estimar, una de las propiedades más deseadas en todo estimador, que significa que en promedio, digamos, el estimador acierta al parámetro, no quiere decir que siempre, por supuesto, no quiere decir que cualquier estimación que hagamos con esta fórmula, es decir, dado cualquiera observaciones, cualesquiera observaciones de x y y, aplicando esta fórmula y obteniendo beta sombrero, vamos a estar seguros de que ese beta sombrero es igual a beta, no, que el valor esperado de beta sombrero es igual a beta, significa que en promedio podemos esperar, de que ese valor se aproxime al beta, ¿no? Ahora, entonces les decía que conviene siempre aplicar este pequeño truco algebraico, que consiste en reemplazar, en la fórmula, antes de tomar el valor esperado, en la fórmula de beta sombrero, a y, por su valor según el modelo, por su igual según el modelo, ¿se acuerdan que, de acuerdo al modelo y a su expresión matricial, habíamos visto que y era igual a x beta más mu, ¿sí? Acá está y. Entonces, si nosotros reemplazamos a y, de acuerdo al modelo, es decir, lo reemplazamos por x beta más mu, observen que luego podemos aplicar propiedad distributiva, ¿no? Entre la inversa x transpuesta x, x transpuesta, y en primer lugar x por beta, ¿sí? Quedándonos este primer término, y luego, entre la inversa x transpuesta x, por x transpuesta y mu, ¿sí? Quedándonos entonces este segundo término. ¿Por qué nos sirve mucho esto? Porque si observamos en el primer término, aparece dos veces la matriz x transpuesta x, pero con la particularidad de que, en una de esas veces, aparece invertida. Entonces tenemos a x transpuesta x por su inversa, ¿sí? ¿Se acuerdan que una matriz multiplicada por su propia inversa, da igual a la matriz identidad? ¿Sí? Y la identidad multiplicada por cualquier vector o matriz, da igual a ese vector o matriz, en este caso al vector beta. Por lo tanto, en el primer término se cancela la matriz x transpuesta x con su inversa, y nos queda solamente beta. Fíjense entonces que hemos llegado a una forma alternativa, de expresar al estimador beta sombrero, que habíamos visto en el video anterior, el estimador máximo verosímil, de beta, que consiste en presentarlo como una suma de dos términos, cuyo primer término es igual a la beta, justamente el parámetro que intenta estimar. Más, una parte que tiene dos factores, por un lado un factor constante, que es todo lo que depende de este producto de las x, y otra parte que es, otro factor que es aleatorio, porque mu era un término de error con distribución aleatoria. Dentro del mundo de la máxima verosimilitud, estamos suponiendo esta distribución normal. ¿No es cierto? Ahora sí, para conocer el valor esperado de beta sombrero, entonces tomemos esperanza sobre esta fórmula alternativa, sobre esta forma alternativa de ver a beta sombrero, recordando que las x las suponíamos fijas en muestras repetidas. O sea, que hacen como de constante, cuando uno quiere aplicar las propiedades de la esperanza matemática. Entonces, si tomamos valor esperado sobre beta sombrero, nos queda la esperanza, en primer término, de un parámetro, de beta, que a los fines de la esperanza es una constante. ¿No es cierto? Y entonces sabemos por propiedad de la esperanza que la esperanza de una constante es igual a la constante y por lo tanto, el primer término es igual a beta. Si aplicamos esperanza, ahora sobre el segundo término, bueno, lo dije que, por supuesto, primero, la primera propiedad que he aplicado acá, entonces, es que la esperanza de una suma es igual a la suma de los valores esperados de cada término de esa suma. ¿No? Ahora voy a tomar la esperanza del segundo término. Vamos entonces con esa esperanza del segundo término. Tenemos la esperanza de una parte constante por una variable, por una variable aleatoria. ¿Se acuerdan que hay una propiedad de la esperanza que dice que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable? Entonces, si sacamos fuera la constante, que aquí sería la inversa de x transpuesta a x por x transpuesta, ¿no? Y multiplicamos luego por la esperanza de mu, tenemos la esperanza de este segundo término. Ahora, resulta que uno de los supuestos que habíamos hecho inicialmente para el modelo lineal general de rango completo es que la esperanza del vector mu, ¿no? era igual a cero. Al vector nulo, acuérdense que este no es un escalar, porque mu es un vector, ¿no? Es un vector de ceros. Pero, vector o escalar, ¿no? El vector nulo hace de de elemento neutral, ¿no es cierto? Y entonces, justamente lo que hace es multiplicado por cualquier vector o matriz, ¿no? Anular todo, ¿sí? Y por lo tanto, este segundo término se hace igual a un vector nulo, ¿no? Y en definitiva, nos quedó beta más un vector nulo que es igual a beta. Y de esta manera queda demostrado que la esperanza de nuestro vector beta sombrero, ¿sí? Resulta igual al parámetro que intenta estimar, que es beta, y por lo tanto, que cumple beta sombrero, el estimador máximo verosímil, la propiedad de la incesgades, ¿sí? Entonces, no solamente es el que maximiza la función de verosimilitud, ¿sí? Este beta sombrero, sino que además es un... Y por ello, perdón, como habíamos visto antes, ¿no? Es eficiente, consistente, ¿sí? Suficiente y completo, sino que además, por esta demostración, también es un estimador incesgado, ¿sí? O sea que es un muy buen estimador de beta, muy buen estimador. Veamos ahora cuál es la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. La matriz de varianzas y covarianzas, que vendría a ser algo así como la varianza de beta sombrero, ¿sí? Nada más que como es un vector, vamos a tener una matriz de varianzas en la diagonal principal y de covarianzas en la diagonal secundaria, ¿sí? La podemos encontrar partiendo de la definición de covarianza, ¿no? Recuerden que la covarianza era la esperanza del producto entre los desvíos de la variable respecto al valor esperado, ¿no? Si en vez de ser esto un vector, fuera, en vez de beta sombrero, no ser un vector, fuera un escalar, digamos, diríamos que, o una variable cualquiera, no un vector aleatorio, sino una variable aleatoria, diríamos que la covarianza no es otra cosa que la esperanza, ¿sí? de los desvíos entre, de los desvíos respecto a su valor esperado al cuadrado, ¿no? se acuerdan que la covarianza en realidad es una medida de relación entre dos variables, ¿sí? Aquí la variable es ella misma, es el propio beta sombrero, es como si tuviéramos covarianza entre beta sombrero y beta sombrero, ¿sí? Entonces es el desvío de beta sombrero respecto a su esperanza y de vuelta el desvío de beta sombrero respecto a su valor esperado, ¿sí? No estamos buscando la covarianza entre, por hablar en términos genéricos, x e y, ¿sí? Si fuera así tendríamos x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y, ¿sí? Pero aquí estamos buscando de beta sombrero solo, ¿sí? Entonces aparece el mismo desvío dos veces. Por supuesto, para que esto sea conformable al segundo desvío hay que transponerlo, si no, no va a quedar algo que podamos multiplicar de manera matricial, ¿sí? Cuidado entonces que aquí tiene que ir traspuesto este segundo desvío de vectores, ¿no? Entre el vector beta sombrero y el vector esperanza de beta sombrero, ¿sí? Bueno, el siguiente paso es recordar que acabamos de demostrar que la esperanza de beta sombrero era igual al vector beta, al vector de parámetros beta. Entonces podemos reemplazar tanto aquí en el primer factor de este producto como aquí en el segundo, ¿no? A la esperanza de beta sombrero por beta el vector de parámetros dada la incesgadez de beta sombrero. Luego podemos aplicar propiedad distributiva, ¿no es cierto? ¿sí? Fíjense que no, perdón, perdón, antes de aplicar propiedad distributiva recordemos que habíamos visto también en el mismo, en la misma demostración de que la esperanza de beta sombrero era igual a beta, este resultado que yo les comenté que era muy útil para llegar a la incesgadez era otra forma de demostrar a beta sombrero, Alternativa a la que hemos encontrado anteriormente, ¿no? ¿sí? O sea, este resultado es equivalente a este otro, ¿sí? Reemplazamos entonces a beta sombrero según este resultado, de que es igual a beta más la inversa de x transpuesta x por x transpuesta mu, ¿sí? Entonces fíjense que si hacemos eso reemplazamos a beta sombrero tanto aquí como aquí, ¿no? por beta más la inversa de x transpuesta x por x transpuesta mu, ¿sí? Lo mismo hacemos aquí, ¿no? Reemplazamos por todo esto, ¿sí? Resulta muy práctico porque nos permite cancelar los betas, fíjense que nos ha quedado beta positivo y beta negativo, se pueden cancelar, se anulan entre sí y lo mismo acá, ¿no es cierto? Nos ha quedado beta positivo y aquí beta negativo, por lo tanto los podemos cancelar. Y entonces hemos despejado un poco, ¿no? Y el primer factor termina acortándose bastante y nos queda igual a la inversa de x transpuesta x por x transpuesta por mu, ¿sí? Y lo mismo en este segundo factor del producto pero con la única diferencia de que aquí va todo traspuesto, ¿sí? Viene la traspuesta de acá arriba. Ahora sí, directamente podemos hacer el producto, ¿no? Entre estos dos factores que tenemos aquí pero cuidado con el segundo porque hay que transponer todo. Y se acuerdan esa regla que ya hemos visto un par de videos atrás que nos decía que cuando queremos transponer un producto de matrices y o vectores, ¿no? Es igual al producto de matrices o vectores pero transpuestos cada uno de ellos, ¿sí? Es como que se puede distribuir la traspuesta pero invirtiendo el orden de los factores, ¿sí? O sea que en vez de transponer primero a la inversa de x transpuesta de x primero hay que transponer a mu entonces fíjense cómo aquí hemos repetido todo este primer factor la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta mu y a partir de aquí empezamos con la transpuesta de todo esto el segundo factor pero empezando por atrás, ¿no es cierto? mu transpuesto por la transpuesta de x transpuesta termina siendo x se termina anulando la transposición digamos, ¿no? y ya habíamos visto antes en otro video que la transpuesta de la inversa de x transpuesta de x era igual a la propia inversa de x transpuesta de x ¿sí? bien ahora sí estamos en condiciones de tomar de aplicar el valor esperado fíjense que si hacemos ello si aplicamos la esperanza ¿no? y recordamos que las x las suponíamos fijas lo que tenemos acá en definitiva es la esperanza de una constante por una variable aleatoria lo aleatorio ¿quién es? es mu por mu transpuesta todo lo demás es constante o sea que todo lo que es constante puede salir fuera del valor esperado ¿sí? y dejar solamente aplicada la esperanza a la parte aleatoria pero por supuesto para que esto sea conformable hay que sacarlo fuera del valor esperado lo que es constante pero respetando el orden ¿sí? ¿qué creo que hay con esto? lo que está antes de mu por mu transpuesta lo vamos a sacar antes del valor esperado ¿sí? que es esta primera parte la inversa de x transpuesta x por x transpuesta ¿sí? luego nos va a quedar la esperanza de mu por mu transpuesta y por último fuera del valor esperado la parte constante que posmultiplica a lo que teníamos anteriormente ¿sí? es decir x por la inversa de x transpuesta a x en el próximo paso hemos de recordar que habíamos supuesto que la esperanza de mu por mu transpuesta era igual a sigma cuadrado la varianza del error por la matriz identidad ¿se acuerdan que este es el supuesto por el cual a su vez estábamos suponiendo tanto la 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 el cumplimiento de la homoseasticidad la varianza constante del error como la no autocorrelación de los errores ¿sí? la independencia entre los errores entonces recordando este supuesto ¿sí? de que la esperanza de mu por mu transpuesta la suponíamos igual a sigma cuadrado por la identidad podemos reemplazar por esto ¿sí? bajo este supuesto ¿no? y por lo tanto si además nos damos cuenta que sigma cuadrado es una constante o sea que podemos ponerla en cualquier lugar de este producto ¿no? no va a alterar la conformabilidad del producto ¿no? por ejemplo la puedo extraer adelante ¿sí? y que la matriz identidad es el elemento unitario del producto matricial y entonces es como multiplicar por un 1 entonces no hace falta ponerla ¿sí? llegamos a este anteúltimo paso ¿sí? en donde además podemos ver de manera muy sencilla que se puede simplificar ¿no? a x transpuesta a x con su inversa quedándonos finalmente que la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta sombrero es igual a sigma cuadrado la varianza del error este parámetro que mide la dispersión del error aleatorio por la inversa de x transpuesta x esta matriz esta matriz de varianza y covarianza va a ser muy útil para poder hacer estimaciones por intervalos porque nos va a permitir obtener los errores estándar de cada uno de los coeficientes que integran el vector beta sombrero ¿sí? y también para hacer pruebas de hipótesis ¿no? también para todo esto va a hacer falta conocer la distribución de probabilidad de beta sombrero ¿no es cierto? hasta ahora lo que hemos visto observen un resultado muy peculiar ¿no? tanto en la demostración de la encesgadez de beta sombrero ¿sí? como en la demostración ¿no? de cuál es su matriz de varianzas y covarianzas ¿no? no hemos hecho en ningún momento uso del supuesto de la distribución normal de mu en ningún momento ¿sí? en ningún momento hemos supuesto nosotros que mu en estas dos demostraciones ¿no? de que mu tenía distribución normal ¿sí? usamos ese supuesto en un vídeo anterior para encontrar los estimadores máximos de grosímiles de este beta sombrero por ejemplo ¿sí? pero ahora para encontrar su valor esperado y su matriz de varianzas y covarianzas no hemos hecho uso para nada ¿sí? del supuesto de la distribución normal de mu quiere decir en realidad esto es muy importante tenerlo presente que el resultado este de que la esperanza de beta sombrero es igual a beta la encesgadez de beta sombrero ¿sí? y que su matriz de varianzas y covarianzas ¿no? es igual a como vimos recién acá a sigma al cuadrado ¿sí? por la matriz inversa de x transpuesta a x ¿no? son resultados que no requieren el supuesto de la normalidad del error ¿sí? o sea que se cumplen siempre no importa ¿no? si mu tiene o no distribución normal ¿de acuerdo? ¿sí? ahora si nosotros queremos conocer la distribución de probabilidad ¿no? de beta sombrero en ese caso si obviamente vamos a necesitar recurrir a algún supuesto sobre la distribución de probabilidad de mu ¿no es cierto? porque de lo contrario no vamos a poder conocer tampoco la distribución de probabilidad de beta sombrero ¿sí? veamos entonces ya tenemos a mí me gusta decir el nombre ¿no es cierto? el nombre de beta sombrero tenemos su esperanza su media y su varianza digamos ¿no? pero todavía no tenemos su apellido la distribución de probabilidad vamos a ver que con estos resultados y aplicando el famoso teorema de las combinaciones lineales normales que hasta ahora creo que lo han visto en estadística 2 para y en estadística 1 también perdón al final de estadística 1 cuando vimos distribuciones en el muestreo ¿sí? para demostrar que la media muestral bajo normalidad de la variable ¿sí? se distribuye también normal ¿sí? les decía vamos a usar entonces este famoso teorema de las combinaciones lineales normales vamos a demostrar que beta sombrero tiene también distribución normal ¿sí? siempre y cuando mu tenga distribución normal ¿con qué parámetros? ¿con qué esperanza y con qué matriz de varianza y covarianza? los que acabamos de demostrar ¿no es cierto? esperanza beta y matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta x ¿sí? demostremos esto que va a ser que va a ser muy muy útil para encontrar intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis sobre el vector beta nuestro vector de parámetros ¿sí? para la demostración vamos a recurrir les decía yo entonces a este teorema de las combinaciones lineales normales ¿qué postula? en términos generales ahora salgámonos quiero decir con esto del modelo ¿sí? olvidémonos de nuestro modelo de y de la x que era igual de y que era igual a la x por beta más mu ¿no es cierto? olvidémonos de todo eso por instantes y veamos qué dice este teorema este teorema dice que si tenemos un vector aleatorio x ¿sí? tal que ese vector aleatorio x tenga distribución normal n variada es decir que cada uno de los elementos de ese vector aleatorio x sea a su vez una variable aleatoria con distribución normal ¿sí? que tengamos n variables aleatorias con distribución normal ¿sí? de media de vector de medias o vector de valor esperado mu ¿sí? y de matriz de varianzas y covarianzas sigma mayúscula esta es una letra griega sigma mayúscula así se parece al sumatorio ¿no? pero en realidad es una sigma mayúscula ¿sí? entonces una combinación lineal de este vector aleatorio x que podríamos llamar y igual a c por x más una c minúscula en donde esta c mayúscula fíjense es una matriz de coeficientes constantes de orden q por n ¿sí? de rango completo q además ¿no? y en donde esta c minúscula es un vector de constantes de orden q ¿no? se da el resultado de que este vector y combinación lineal ¿no? de esta construida de esta manera ¿sí? en donde interviene esta x va a tener también distribución normal en lugar de n variada q variada arrastrando este q ¿sí? del orden del vector c ¿no? y de la cantidad de filas de esta matriz c ¿de acuerdo? con valor esperado con media digamos ¿no? la matriz c mayúscula por mu en donde mu acuérdense que era el vector de medias del vector aleatorio x ¿sí? más c este vector que teníamos acá de la combinación lineal que forma y y con matriz de varianzas y covarianzas de esta y ¿no? la matriz c por la sigma que era la matriz de varianzas y covarianzas de x ¿no? por c traspuesta la c matriz ¿no es cierto? que forma parte de la matriz de coeficientes que acompañan a esta x formando así la combinación lineal y ¿sí? entonces si nosotros aplicamos este teorema sobre nuestro caso a nuestro problema ¿sí? recordemos que habíamos supuesto ¿sí? como supuesto adicional dentro del contexto de la máxima verosimilitud ¿no? que mu tenía distribución normal n variada ¿sí? entonces nuestro mu vendría a ser lo que en el teorema de las combinaciones lineales normales era x ¿no? en vez de tener una x con distribución normal n variada tenemos un mu con distribución normal n variada ¿sí? nuestro mu no tiene no podemos llamarlo a su media igual que a él mismo ¿no es cierto? sino que acá lo que antes lo que aquí en el teorema en la formulación general de este teorema ¿no? es la media de x que habíamos llamado mu aquí recordemos estábamos suponiendo que la media del vector mu el valor esperado era un vector nulo ¿sí? entonces en nuestro mundo digamos esta mu vendría a ser este vector nulo ¿sí? y esta sigma vendría a ser la matriz de varianzas y covarianzas de mu ¿se acuerdan que ya hemos demostrado antes o mejor dicho habíamos supuesto antes que esta matriz ¿no? a su vez igual a la esperanza de mu por mu traspuesta era bajo el supuesto de homoseasticidad y bajo el supuesto de no autocorrelación igual a sigma al cuadrado por la identidad ¿sí? entonces trabajando bajo todos estos supuestos ¿no? en lugar de tener una x normal n variada con media mu y matriz de varianzas y covarianzas de sigma tenemos una mu normal multivariada con media o vector esperado de valor esperado cero o nulo ¿sí? y matriz de varianzas y covarianzas de sigma al cuadrado por la identidad y la combinación lineal que nosotros tenemos de mu es y ¿sí? recuerden me voy un poquito más abajo ¿no? que y lo hemos definido nosotros en forma matricial como x beta más mu fíjense que es una combinación lineal de mu ¿no? por lo tanto satisface este resultado ¿no? esta condición mejor dicho que requiere la aplicación del teorema de combinaciones lineales normales tener una combinación lineal ¿sí? de un vector aleatorio con distribución normal ustedes dirán pero como aquí es al revés ¿no? la combinación lineal tenía que ser de lo que sería x que aquí sería mu y aquí está beta o está x no está mu pero bueno lo podemos dar vuelta esto miremoslo al revés en vez de escribir x por beta más mu escribamos mu más x por beta ¿sí? y si nos damos cuenta que multiplicando a mu por la matriz identidad eso sigue siendo mu ¿no? vamos a ver que aquí tenemos entonces algo parecido a lo que antes llamamos c por x ¿no es cierto? ¿sí? en donde la identidad vendría a ser lo que aquí era c ¿no? y mu vendría a ser lo que aquí era x ¿de acuerdo? me han seguido mientras que lo que antes llamábamos el vector c aquí aquí vendría a ser x por beta fíjense que x por beta es un vector justamente ¿no? x era n por p y beta era p por 1 esto termina siendo entonces n por 1 es un vector ¿no? entonces vendría a ser análogamente lo que aquí habíamos llamado el vector c minúscula ¿sí? entonces aquí hay una combinación lineal de mu que era normal ¿sí? o que es normal que estamos suponiendo que es normal ¿sí? entonces satisfaz esta combinación lineal todo lo que necesitaba este teorema ¿sí? por lo tanto aplicando este resultado esta combinación lineal de mu tiene que ser si mu es normal también normal ¿no? pero ¿de qué orden? ¿se acuerdan que acá el orden de la combinación lineal ¿no? era q y q de dónde venía q era el número de filas de esta matriz c o el orden de este vector c minúscula ¿sí? piense que aquí la matriz c es la matriz identidad de orden n ¿sí? y lo mismo que este vector ¿no? el vector c viene a ser x por beta que es también de orden n ¿sí? así que aquí vamos a tener a y una normal n variada ¿sí? lo que aquí era q aquí va a ser n ¿de acuerdo? ¿con qué media y con qué matriz de varianzas y covarianzas? bueno fíjense que la media ¿sí? o el valor esperado era de la combinación lineal ¿no? según este teorema las combinaciones lineales normales igual a c por mu más c ¿pero quién es c acá? c era la matriz identidad ¿sí? bien ¿quién es mu aquí? mu era la variable que venía a ser x perdón mu era acá ¿no es cierto? la media ¿sí? de x ¿no? y nosotros en vez de x tenemos a mu y su media es el vector nulo por lo tanto c por mu acá sería la identidad por el vector nulo ¿sí? más esta c minúscula ¿no? y aquí la c minúscula ¿quién era? era x por beta entonces la media del vector aleatorio y el vector de media del vector aleatorio y va a ser la identidad por el vector nulo que en definitiva es un vector nulo ¿sí? más x por beta o sea que en definitiva todo esto se hace igual a x beta ¿sí? a x beta ¿bien? o sea que la esperanza de y es igual a x beta ¿sí? este resultado lo vamos a usar mucho después también así que recordémoslo ¿sí? la esperanza de y es igual a el vector x beta ¿sí? y la matriz de varianzas y covarianzas fíjense tenía que ser igual a c que aquí viene a ser la matriz identidad ¿no? por eso aparece aquí la identidad por la matriz de varianzas y covarianzas de la variable que originalmente tenía distribución normal aquí la que tiene distribución normal es mu estamos suponiendo que es mu y su matriz de varianzas y covarianzas es sigma cuadrado por la identidad entonces tenemos que hacer la identidad por sigma cuadrado por la identidad ¿sí? y de vuelta por c pero ahora traspuesto y sea que a quien era era la identidad o sea que de vuelta por la identidad pero ahora traspuesta ¿sí? entonces hemos llegado ¿a qué? aplicando hasta este momento es decir aplicando sobre y que es una combinación lineal de mu ¿sí? este teorema de las combinaciones lineales normales y igual a x por beta más mu ¿sí? que acá lo escribimos al revés para darnos cuenta que cumplía esto ¿no? esta condición de combinación lineal es un vector de variables aleatorias con distribuciones normales ¿sí? y con valor esperado igual a x beta y matriz de varianzas y covarianzas igual a sigma cuadrado por la matriz identidad ¿de acuerdo? ahora nosotros queríamos llegar a la distribución de probabilidad de beta sombrero no de y ¿sí? usando este primer resultado ¿sí? ahora podemos demostrar que beta sombrero también tiene distribución normal ¿por qué? porque beta sombrero ¿se acuerdan? es una combinación lineal ¿no es cierto? de y fíjense que beta sombrero ¿cómo lo habíamos definido? ¿cómo? la inversa de x tras puesta a x por x tras puesta a y bueno más que definido habíamos demostrado ¿sí? que es habíamos deducido que es el estimador de máxima de similitud ¿no es cierto? era todo esto ¿no? entonces es una combinación lineal de y ¿sí? ¿en dónde? y vendría a ser la variable ¿no? lo que aquí era x en el teorema original tiene el enunciado del teorema ¿no? la inversa de x tras puesta a x por x tras puesta vendría a ser esta matriz c del enunciado original del teorema ¿y quién vendría a ser el c minúscula? como no lo tengo bueno puedo sumar un vector nulo no cambia a esta expresión pero nos sirve para darnos cuenta que en esta combinación lineal el vector nulo haría de este vector c ¿sí? ¿por qué de orden p? y porque tengo que ver que sea conformable con esto otro no le puedo sumar algo de un orden diferente a lo que tengo aquí fíjense que aquí lo que tengo que es ¿no? x tras puesta a x es de orden p por p ¿sí? y su inversa también ¿no? y x tras puesta a y es de orden p por 1 ¿sí? así que lo que tenemos acá es un vector de orden p por 1 ¿no? un vector de orden p si le voy a sumar un cero tiene que ser también un vector de cero de orden p ¿sí? y entonces de esta manera nos queda claro que beta sombrero también tiene una forma parecida a esta es una forma lineal ¿sí? beta sombrero igual que y son formas lineales ¿sí? y era una forma lineal en mu ¿no? y beta sombrero es una forma lineal en y ¿sí? y entonces cumple todos los supuestos que hacían falta porque ¿se acuerdan que? hacía falta tener una variable con distribución normal y una combinación lineal de esa variable para poder decir que esa combinación lineal tiene distribución normal acá tenemos que beta sombrero es una combinación lineal de y y hemos demostrado antes que tiene distribución normal bajo el supuesto aprevio de que mu también tiene distribución normal por lo tanto entonces beta sombrero también de acuerdo a este teorema tiene distribución normal pero claro tiene distribución normal p variada ¿sí? acuérdense que de donde venía el orden de esta de esta de este vector normal ¿sí? venía de este q bueno acá es fácil darse cuenta cuenta que también es p porque el orden de beta sombrero es p ¿se acuerdan? contiene los coeficientes del modelo que eran los que acompañaban a las p variables explicativas ¿sí? entonces obviamente que tiene que tener p elementos entonces esta será una normal p variada ¿no? pero además confirmemos que se cumple esto ¿no? dice que q era el orden de el vector c que acá es este vector nulo que es de orden p y también era el número de filas de la matriz c aquí la matriz c viene a ser todo esto ¿no? lo que premultiplica y ¿no? y esta habíamos visto que era en realidad un vector ¿no? no perdón esta parte sin el y es una matriz ¿no? ¿cierto? de orden p por p ¿no? ¿sí? que por lo tanto entonces tiene p filas y podemos confirmar que lo que aquí era q aquí sería p ¿de acuerdo? bien ¿con qué valor esperado y con qué matriz de varianzas y covarianzas? bueno en realidad ya demostramos eso anteriormente ¿no? acá estaba la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero ¿sí? sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta de x y aquí teníamos la esperanza de beta sombrero pero bueno verifiquemos si también llegamos al mismo resultado con este teorema ¿no? deberíamos llegar a un resultado diferente porque vieron que como resalté hace instantes estos dos resultados previos de que la esperanza de beta sombrero es igual a beta y que la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero es sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta de x se cumplían incluso sin el supuesto sin la necesidad del supuesto de normalidad del error ¿no? entonces debiéramos llegar al mismo resultado agregando ese supuesto sí también no debería cambiar nada ¿no? y de hecho así ocurre porque fíjense que recurriendo de vuelta al enunciado ¿no? aquí tendríamos que hacer para encontrar el valor esperado c por mu más c en donde c acuérdense que era la matriz que multiplica a la variable cuya combinación lineal hemos formado mu era la media de esa variable ¿sí? y c era este vector que acompaña aquí en la combinación lineal de constantes ¿no? que aquí entonces c ¿quién era? c era todo esto ¿no? la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta ¿sí? por eso la replicamos por aquí ¿sí? pero por la media de y en vez de la media de x como tenemos acá ¿sí? la media de y ¿quién era? el valor esperado de y que era x por beta ¿sí? entonces multiplicamos a todo esto por x beta ¿sí? más este vector c minúscula que aquí es el vector nulo ¿sí? de orden p por lo tanto que no agrega nada ¿sí? y nos termina quedando que el valor esperado de beta sombrero es igual a la inversa de x transpuesta a x por x transpuesta a beta ¿sí? y a su vez fíjense que esto termina siendo igual a beta porque tenemos a x transpuesta por su inversa ¿sí? que da igual a la matriz identidad y la matriz identidad multiplicada por beta da beta ¿sí? entonces se confirma lo que decía anteriormente de que el valor esperado de beta sombrero es siempre beta ¿sí? bajo normalidad como también sin ese supuesto ¿sí? por el lado de la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero usando este teorema entonces ¿no? vemos que tendría que ser la matriz c por la matriz sigma por c transpuesta en donde c era la matriz que acompaña a la variable de la combinación lineal y sigma era la matriz de varianzas y covarianzas de esa variable acá la variable es y ¿no? de cuya forma lineal es beta sombrero ¿sí? entonces tenemos que hacer c mayúscula acá vendría a ser todo lo que acompañaba previamente y ¿no? o sea la inversa de x transpuesta a x por x transpuesta aquí está replicada fíjense ¿sí? por sigma ¿quién vendría a ser? la matriz de varianzas y covarianzas de la variable de la combinación lineal en este caso de y dice que aquí tenemos ¿no? la matriz de varianzas y covarianzas de y era sigma cuadrado por la identidad por lo tanto reemplazamos acá por sigma cuadrado por la identidad y finalmente por c transpuesta todo esto de nuevo pero ahora transponiéndolo ¿se acuerdan que al transponer un producto tenemos que aplicar las transpuestas alterando el orden dando vuelta el orden ¿sí? entonces primero transponemos a x transpuesta la transpuesta de x transpuesta es igual a x y luego transponemos a la inversa de x transpuesta de x que ya hemos dicho en varias oportunidades que termina siendo igual a la misma inversa de x transpuesta a x ¿sí? observen aquí que como sigma cuadrado es un escalar es una constante ¿no? puede salir la podemos ubicar adelante atrás en cualquier lado este producto no va a alterar la conformabilidad del producto matricial este ¿no? la puedo traer adelante y que la identidad de elemento unitario es como multiplicar por uno no hace falta ni escribirlo y entonces nos va a quedar sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta a x por x transpuesta a x por x transpuesta a x inversa o sea que x transpuesta a x va a quedar acá en el medio ¿no? aparece multiplicada dos veces por su inversa con una de esas inversas se va a poder simplificar ¿no? y nos queda entonces finalmente que la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero es igual como ya habíamos demostrado antes sin el supuesto normalidad ¿no? y sin necesidad de este teorema a sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta a x ¿no? o sea ¿qué hemos agregado con este teorema? que bajo el supuesto de normalidad de mu ¿sí? beta y primero y por último nuestro interés era este ¿no? beta sombrero tiene también distribución normal ¿sí? que la esperanza era beta y que la matriz de varianzas y covarianzas era sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta a x ya lo habíamos demostrado antes sin necesidad de aplicar este teorema y por lo tanto sin necesidad de usar el supuesto de que mu tenga distribución normal ¿sí? para lo único que nos ha servido esto adicionalmente es ahora para conocer la distribución de probabilidad de beta sombrero ¿sí? bajo el supuesto normalidad entonces es normal también ¿sí? beta sombrero ¿de acuerdo? bien por lo tanto ahora sí ya conocemos bien la distribución completa de beta sombrero ¿no? tenemos quiero decir conocemos su valor esperado es un estimador incegado porque su valor esperado es igual a beta conocemos su matriz de varianzas y covarianzas y también la forma de la distribución ¿no es cierto? es normal ¿sí? tiene distribución normal bajo el supuesto de normalidad del término de error aleatorio bien ¿qué pasa con la distribución del estimador de la varianza del error? ¿sí? que además habíamos dicho que en realidad para que sea incesgado aunque no vimos todavía eso ¿sí? hacía falta que fuera corregido ¿no? la demostración de que sigma al cuadrado ¿sí? es circunflejo digamos corregido es incesgado ¿no? la tienen en un anexo de las notas de cátedra ¿sí? es bastante larga ¿sí? se las voy a dejar de tarea también pero las tienen ahí reitero en las notas de cátedra ¿sí? así que la van a poder ver allí aplica es una si bien es larga ¿no? aplican en los pasos la mayoría de los trucos operaciones algebraicas propiedades de las operaciones con matrices ¿no? que hemos visto hasta ahora ¿sí? así que no van a tener mayor dificultad ¿sí? pero prefiero que no nos dediquemos a ver esa demostración porque es bastante larga así nos llevaría un vídeo completo solo esa demostración ¿sí? véanla del anexo de las notas de cátedra así de la unidad 2 ¿no? pero bueno les decía ¿qué distribución de probabilidad tendrá? bueno en realidad lo que podemos demostrar es que un estadístico que incluye en su cálculo ¿sí? a este estimador corregido de la varianza del error por máxima verosimilitud ¿sí? en donde además también interviene el parámetro que intenta estimar ¿no? este estimador ¿sí? tiene determinada distribución de probabilidad ¿sí? no solamente el estimador ¿sí? lo que vamos a encontrar es que todo este estadístico ¿se acuerdan que un estadístico es una transformación un cálculo ¿sí? en donde interviene el estimador el parámetro que se intenta estimar y del cual se conoce una distribución de probabilidad ¿sí? bueno lo que vamos a demostrar es que aquí este estadístico formado por n-p por el estimador corregido de la varianza del error ¿sí? dividido la varianza del error el parámetro desconocido ¿sí? es igual ¿sí? a este y traspuesta m por y sobre el sigma cuadrado ¿sí? y tiene distribución chi cuadrado con n-p en grado de libertad en donde m ya la hemos definido en algún video anterior ¿sí? se acuerdan era igual a la matriz identidad menos x por la inversa de x traspuesta x por x traspuesta ¿sí? y se puede mostrar fácilmente que es una matriz inempotente de rango n-p ¿sí? esto también se lo voy a dejar de tarea ¿sí? a veces lo he tomado en algunos parciales esto así que cuidado con estas demostraciones ¿no? pero no son nada difíciles fíjense para demostrar que es inempotente les doy algunas pistas ¿no? simplemente hay que probar que m por m es igual a m ¿sí? se acuerdan que una matriz es inempotente cuando multiplicada por sí mismo no importa el número de veces ¿no? termina dando siempre igual a sí misma ¿sí? entonces si hagas en m por m ¿sí? reemplazando m por todo esto ¿no? van a ver llegando a m se cancelan un montón hay que aplicar distributiva ¿no? y se cancelan varios términos y van a llegar de vuelta a m y de esa manera demuestran que es inempotente que su rango es igual a n-p es un poquitín más difícil sí pero tampoco mucho más complicado ¿no? les doy algunas pistas también van a tener que usar el resultado por el cual o la propiedad por la cual el rango de una matriz inempotente primero entonces hay que demostrar que m es inempotente ¿no es cierto? es igual a su traza ¿sí? entonces si yo quiero demostrar que el rango de m es igual a n-p primero voy a tener que demostrar que es inempotente y después voy a poder usar esto de que el rango de una matriz inempotente es igual a su traza ¿sí? y reemplazar al rango por la traza ¿sí? después voy a van a tener que usar ahí en el medio la propiedad que dice que la traza de una suma de matrices es igual a la suma de las trazas de cada matriz ¿sí? de esa suma ¿no? y por último aunque hay varias formas de demostrar lo último ¿sí? la más fácil es usando la propiedad de este la traza de un producto por ejemplo la traza de A por B que es igual que es igual a la traza de B por A ¿sí? si se acuerdan de esa propiedad ¿sí? van a poder también llegar a que la traza de una de las partes no de esta parte de la matriz M ¿sí? de este segundo término es igual a P ¿sí? la traza de la identidad es igual a N obviamente si esto es muy fácil y esto es porque la identidad es diagonal de orden N ¿no es cierto? y entonces si recordamos esto que les dije antes que la traza y rango de una matriz idempotente son iguales ¿no? vuelven atrás digamos porque la identidad también ¿no es cierto? es idempotente ¿no? I por I es igual a I ¿no? esa es más fácil todavía de demostrar ¿no? es idempotente entonces y además es diagonal ¿sí? entonces les decía recordando que traza y rango son iguales pueden volver atrás ¿no? y ver que la traza es igual al rango de la matriz y identidad y como el rango de una matriz diagonal es igual a la suma de sus elementos de la diagonal ¿no? y esta es una diagonal llena de unos de N unos ¿no? el rango de la matriz y identidad su traza también es igual a N ¿sí? en cambio con la otra propiedad que les dije antes que la traza de A por B es igual a la de B por A acá podrían definir a A como X por ejemplo y a B como todo esto la inversa X transpuesta de X por X si hacen eso van a ver que la traza de X por la inversa de X transpuesta de X transpuesta lo mismo que la traza de X transpuesta por X por la inversa de X transpuesta de X y ahí van a llegar rápidamente a que eso termina siendo la identidad ¿no? pero de una identidad de orden P ¿sí? porque es una diagonal cuidado con fíjense que orden tiene todo esto ¿sí? van a ver que ahí tenemos una aparece el orden P ¿sí? entonces bueno se los dejo a ustedes pero acuérdense no es demasiado difícil con estas pistas y esta ayuda que yo les acabo de dar demostrar que el rango de esta matriz M es igual a N-P cualquier duda por supuesto me consultan ¿sí? bueno pero ¿cómo demostramos que todo esto entonces tiene distribución chi cuadrado con N-P de la libertad? haciendo uso del llamado teorema 3 de las formas cuadráticas que antes lo veían en estadística 3 espero que lo sigan que lo hayan vuelto a dar porque durante varios años no se estaba dando ¿sí? ojalá lo hayan vuelto a dar yo le he pedido eso al profesor de esa materia ¿sí? espero que lo estén dando este teorema lo que dice por si no lo han visto ¿sí? es que dada una variable aleatoria Y ¿sí? con distribución normal y que tenga una media Mu ¿sí? propia de esta Y ¿no? y una matriz de varianza psicovarianza sigma mayúscula ¿sí? entonces cualquier forma cuadrática que podamos formar esta Y ¿sí? por ejemplo Y transpuesta por A por Y donde A es una matriz ¿no es cierto? para que esto sea una forma cuadrática dado que I era un vector aleatorio ¿no? tiene que ser una matriz ¿sí? tiene distribución Chi cuadrado de K grados de libertad y con parámetro de no centralidad lambda en donde lambda va a ser igual a su vez a un medio por Mu transpuesta por A por Mu siempre y cuando A la matriz de esta forma cuadrática por sigma la matriz de varianzas y covarianzas del vector Y sea una matriz idempotente y A la matriz de esta forma cuadrática sea una matriz de rango K los grados de libertad de este Chi cuadrado ¿sí? entonces este teorema 3 lo que dice es que cualquier forma cuadrática que podamos armar a partir de Y ¿sí? siempre y cuando la matriz de esa forma cuadrática multiplicada por la matriz de varianzas y covarianzas de la variable sea una matriz idempotente y esa matriz de la forma cuadrática sea de un rango dado K ¿sí? va a tener entonces esta forma cuadrática una distribución Chi cuadrado con K grado de libertad y parámetro de no centralidad lambda igual a todo esto ¿sí? ¿qué es el parámetro de no centralidad? ¿sí? no estoy seguro que ustedes sepan esto eh la Chi cuadrado tiene dos parámetros en realidad tiene los grados de libertad que era el número ¿se acuerdan que una Chi cuadrado es una suma? a ver si lo digo bien si mal no recuerdo es una suma de distribuciones normales estandarizadas al cuadrado ¿sí? dependiendo cuántas normales estemos sumando ¿sí? tenemos los grados de libertad de Chi cuadrado ¿sí? pero además tiene entonces también otro parámetro que es este lambda llamado parámetro de no centralidad ¿sí? que en estadística 2 por ejemplo suponíamos igual a 0 ¿sí? porque la única distribución Chi cuadrado que hemos visto o mejor dicho vimos un subconjunto de las distribuciones Chi cuadrado que son las Chi cuadrados centrales ¿cuáles son las centrales? las que tienen parámetros de no centralidad lambda igual a 0 ¿sí? vimos casos particulares no hizo falta hasta ahora ¿no? utilizar Chi cuadrados no centrales ¿sí? y son justamente las Chi cuadrados que nacen ¿no es cierto? que son no negativas que tienen como ordenar al origen el 0 ¿sí? pero bueno hay Chi cuadrados que no son centrales ¿sí? que tienen parámetro de no centralidad lambda distinto de 0 ¿no? bueno este teorema 3 de las formas cuadráticas arroja como resultado ¿no? una variable aleatoria que forma cuadrada tiene un Chi cuadrado de este tipo no central ¿sí? bueno dicho todo esto apliquemos esto a nuestro caso ¿sí? para ver si realmente ¿no? Irega traspuesta por M por Irega ¿sí? tiene distribución Chi cuadrado ¿sí? fíjense que en nuestro caso ¿no? Irega traspuesta M y dividido sigma cuadrado es una forma cuadrática de Y ¿sí? en donde lo que aquí hemos llamado matriz A sería ¿quién? M sobre sigma cuadrado ¿sí? M sobre sigma cuadrado sería lo que aquí venía a ser A ¿sí? pero ¿cómo puede ser? si tengo M sobre una constante bueno M es una matriz ¿se acuerdan que M era la identidad menos vuelvo atrás era todo esto M ¿no? esto es una matriz de orden N ¿sí? si la multiplico por 1 sobre sigma cuadrado multiplicar una matriz por un escalar sigue siendo una matriz el resultado es una matriz también ¿no? entonces cuidado que no les confunda este sigma cuadrado abajo M sobre sigma cuadrado es una matriz también y vendría a ser lo que aquí habíamos llamado A el resto es igual ¿no es cierto? tengo Y traspuesto aquí también y pos multiplicando Y y aquí también ¿sí? entonces según el teorema 3 de las formas cuadráticas siempre y cuando ¿no? es decir ¿qué tenemos que verificar para que todo esto tenga distribución chi cuadrado? ¿sí? tendríamos que verificar que A que aquí es M sobre sigma cuadrado ¿no? por la matriz sigma que era la matriz de varianzas y covarianzas de Y aquí Y tiene matriz de varianzas y covarianzas ¿se acuerdan? sigma cuadrado por la identidad lo demostramos justo en la diapositiva anterior 2 anterior mejor dicho acá ¿no es cierto? ¿se acuerdan? acá hemos demostrado con el teorema de las combinaciones lineales normales que Y tenía distribución normal con matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrado y la identidad la misma matriz de varianzas y covarianzas que el vector Mu ¿sí? la misma matriz de varianzas y covarianzas ¿sí? entonces lo que tendríamos que ver es que M sobre sigma cuadrado por sigma cuadrado por la identidad ¿sí? todo esto ¿no? A por sigma va a ser igual en este caso particular a todo esto ¿sí? sea una matriz de impotente es decir igual a sí misma ¿sí? y esto es igual a sí mismo porque fíjense que ¿no? sigma cuadrado con sigma cuadrado se cancelan y M por la identidad es igual a M ¿no es cierto? ¿sí? entonces esto termina siendo igual a M también ¿no? o sea todo esto es M ¿sí? todo esto es M igual a M y yo les había dicho que ustedes tienen que demostrar que M es idempotente ¿sí? y que no era muy difícil van a ver que como M es idempotente y como todo esto es igual a M ¿sí? entonces se cumple esta primera condición que A por sigma ¿no? en este caso todo esto ¿sí? es una matriz idempotente ¿sí? pero además hacía falta que A que aquí es M sobre sigma cuadrado ¿sí? tenga determinado rango ¿sí? dado aquí habíamos llamado K aquí hay que buscar el rango ¿sí? y ese rango va a ser el rango los grados de libertad de la chi cuadrado ¿sí? conocer ese rango fíjense que sirve si A es de rango K la chi cuadrado va a ser de K grados de libertad ¿sí? ¿cómo encontramos el rango de M sobre sigma cuadrado? encontrar el rango de M ¿se acuerdan que también se los dejé hace un ratito de tarea como desafío ¿sí? y les di algunas pistas ¿no? si ustedes demuestran que el rango de M es N-P inmediatamente el rango de M sobre sigma cuadrado también es N-P porque hay una propiedad que dice que el rango de un escalar por una matriz es igual al rango de la matriz ¿sí? o sea que si M es de rango N-P M sobre sigma cuadrado que es lo mismo que 1 sobre sigma cuadrado por M también es de rango N-P ¿de acuerdo? acuérdense de demostrar eso entonces ¿sí? de que el rango de M es de N-P así como también de que M es idempotente ¿de acuerdo? bien entonces se cumplen acá las condiciones ¿sí? y por lo tanto podemos decir que esta forma cuadrática ¿sí? tiene distribución Chi cuadrado pero en vez de K grados de libertad tiene N-P grados de libertad porque el rango de M sobre sigma cuadrado es N-P ¿sí? ¿y con qué parámetro de no centralidad? veamos a que es igual lambda ¿sí? según este teorema lambda lo tenemos que construir de esta manera con un medio por mu transpuesta por A por mu en donde cuidado mu no es nuestro mu de acá sino que acá mu era el vector la esperanza el vector valor el vector valor esperado de Y ¿sí? aquí Y ¿qué esperanza tenía? X por beta ¿sí? ¿de dónde salió eso? lo demostramos aquí atrás ¿se acuerdan? cuando vemos que Y terminó teniendo esperanza X por beta ¿sí? entonces para encontrar aquí a mu lo tenemos que reemplazar por X por beta ¿sí? entonces si hacemos eso fíjense nos va a quedar un medio un medio por mu transpuesto hay que transponer X por beta ¿se acuerdan que entonces va a quedar beta transpuesta por X transpuesta? ¿sí? dando dando vuelta alterando el orden ¿sí? de los factores ¿sí? por A aquí ¿quién era A? acá era M sobre sigma cuadrado ¿sí? lo tenemos aquí escrito también ¿sí? entonces por M sobre sigma cuadrado ¿sí? y por mu de vuelta que aquí era X por beta entonces reemplazamos por X beta ¿sí? pero fíjense que M por X que lo tengo acá ¿no? fíjense que acá está M por X ¿no? M por X aquí es igual M habíamos dicho que era la identidad menos X por la inversa de X transpuesta de X por X transpuesta ¿sí? si le multiplico a todo esto a M digamos la X ¿sí? ¿a qué termina siendo igual esto? apliquemos propiedad distributiva la identidad por X es igual a X ¿no? y todo esto por X resulta igual a todo esto multiplicado al final por X ¿no? entonces fíjense que nos queda X menos ¿y acá qué quedó? X por la inversa de X transpuesta de X por X transpuesta de X o sea que X transpuesta de X se puede simplificar con su inversa y nos queda X menos X que es igual a 0 entonces M por X es igual a 0 por lo tanto aquí dentro de este producto tenemos un 0 y 0 por cualquier cosa es igual a 0 ¿sí? y en definitiva nos queda que este lambda para nuestro caso particular es igual a 0 y entonces este H2 va a ser un H2 con N menos P de libertad pero con parámetro de no centralidad igual a 0 o sea que es un H2 central ¿sí? de las que nosotros hemos visto hasta ahora a lo largo de la carrera ¿de acuerdo? ¿sí? bien entonces tenemos que este estadístico ¿sí? formado por N menos P por acuérdense que el sigma cuadrado monio ¿quién era? el sigma cuadrado monio era o circunflejo era Irega transpuesta M por I dividido N menos P ¿sí? pero si lo multiplico por N menos P se cancela el N menos P ¿sí? y al dividirlo por sigma cuadrado es que llegó a esta expresión ¿sí? o sea que todo esto ¿sí? si ustedes reemplazan quiero decir a sigma cuadrado circunflejo por su igual que lo teníamos bastante más atrás ¿no? ¿dónde estaba? por acá así que era todo esto ¿sí? fíjense que entonces si reemplazamos a sigma cuadrado circunflejo por todo eso ¿no? aquí en esta fórmula ¿no? el N menos P que aparece aquí cuando reemplazamos a esto por su igual ¿no? se cancela con este N menos P que tenemos acá por eso aquí ya no aparece N menos P ¿no? y si dividimos por sigma cuadrado nos queda dividido sigma cuadrado ¿sí? entonces esto es lo que demostramos tiene distribución chi cuadrado con N menos P grado de libertad ¿sí? pero a su vez esto es fácil de mostrar como vimos recién que es igual a todo esto ¿no? ¿sí? y por qué va a ser importante expresarlo a este estadístico de esta manera porque acá vamos a poder de aquí vamos a poder deducir intervalos de confianza para la varianza del error intervalos de confianza para la varianza del error dado que esto es un estadístico que contiene al parámetro que intentamos estimar a su mejor estimador ¿sí? y del cual conocemos la distribución de probabilidades ¿sí? fíjense que acá era difícil darse cuenta que estaba escondido el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error pero estaba en realidad ¿sí? ¿está claro? bien bien bueno y de esta manera entonces ¿no? vamos a tener un estadístico muy muy útil para encontrar como les decía recién intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis sobre el la varianza residual la varianza del término de error ¿de acuerdo? ¿sí? por último vamos a ver ahora un resultado más ¿sí? y es el siguiente la independencia entre beta sombrero el estimador del vector de parámetros ¿no? y el estimador máximo verosímil corregido de la varianza residual o de la varianza del error ¿sí? vamos a ver que nosotros recién encontramos las distribuciones de probabilidad de beta sombrero por un lado y por otro lado de un estadístico que contiene a este estimador máximo verosímil de la varianza ¿sí? del error ¿no? pero un resultado muy importante es que estas dos distribuciones de probabilidad son independientes entre sí ¿sí? son independientes entre sí ¿y cómo se llega a esa demostración? usando otro teorema que dice que dada una variable y un vector aleatorio y que tenga distribución normal multivariada de orden n ¿no? con vector esperanza mu y matriz de varianza y covarianza sigma ¿sí? una forma lineal de esta y beta por i ¿sí? y una forma cuadrática de esta y y y transpuesta a por i son independientes ¿sí? entre sí si esa matriz ve de la forma lineal por la matriz de varianza y covarianzas de y sigma por la matriz de la forma cuadrática ¿sí? es igual a cero en nuestro caso fíjense que y la y de nuestro modelo el vector de variables endógenas ¿no? era suponíamos ¿no? suponíamos no habíamos demostrado que bajo el supuesto de que mu era normal normal multivariada con vector esperanza x por beta y con matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por la identidad ¿sí? esto ya lo hemos demostrado antes entonces si partimos de esto y lo aplicamos con este teorema ¿sí? en vez de mu acá tenemos x por beta y en vez de sigma aquí tenemos sigma cuadrado por la matriz identidad sigma cuadrado minúscula no por la matriz identidad ¿sí? y ¿dónde están las formas lineales y las formas cuadráticas? ¿sí? fíjense que beta son una forma lineal ¿sí? de y en donde lo que aquí hemos llamado b aquí sería ¿quién? todo lo que está premultiplicando y la inversa x transpuesta de x por x transpuesta ¿sí? entonces b sería todo eso es decir reitero que beta son raro es una forma lineal de y en donde lo que aquí habíamos llamado b es igual a todo esto y por su parte ¿sí? el estimador máximo de los simil corregido de la variante del error que habíamos visto era y transpuesta por m por y sobre n menos p es una forma cuadrática de y en donde m sobre n menos p es la matriz a ¿no es cierto? que se interpone ¿no? entre y transpuesta y ¿sí? fíjense que y transpuesta y tienen en el medio a m sobre n menos p entonces lo que aquí es a aquí va a ser n m perdón sobre n menos p ¿sí? a va a ser igual a eso entonces tenemos una forma lineal en y tenemos una forma cuadrática en y ¿no? y bajo el supuesto de que m es normal también es normal ¿sí? según este teorema beta sombrero y el estimador máximo verosímil de la variante del error son formas independientes ¿sí? pero siempre y cuando b por sigma por a es igual a cero en donde b aquí era la inversa de x transpuesta x por x transpuesta ¿no? sigma era el sigma cuadrado ¿no? con la sigma minúscula ¿no? por la identidad y a era m o es mejor dicho m sobre n menos p ¿no? entonces ¿qué tenemos que demostrar? que aquí todo esto es igual a cero pero reemplazando a b a sigma y a por todo esto que tenemos aquí ¿no? entonces lo que tenemos que demostrar es que b por fíjense que el sigma acá es sigma cuadrado por la identidad que en definitiva aquí cuando metamos la identidad hace de elemento unitario es lo mismo que ponerlo o no ponerlo ¿no? es como multiplicar por uno tenemos que hacer que b por sigma cuadrado por a sea igual a cero en donde b era todo esto ¿sí? que tenemos acá uy perdón se me fue la selección era esto ¿no? y a a su vez era igual a todo esto que está por aquí ¿sí? bien entonces hagamos eso fíjense reemplazo a b por la inversa de x transpuesta a x por x transpuesta a el sigma este por sigma cuadrado ¿sí? y a por m sobre n menos p y a su vez m era igual a la identidad menos x por la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta ¿sí? dividido el n menos p que viene de aquí ¿sí? para formar bien a a ¿de acuerdo? una vez que llegamos a esto fíjense que sigma cuadrado sobre n menos p son constantes no son vectores matrices nada lo puedo sacar afuera de este producto y sigue siendo conformable o mejor dicho afuera lo puedo poner primero ¿sí? y ahora dedicarme a multiplicar todo esto por la identidad es decir aplicar distributiva y después todo esto ¿no? por este segundo término ¿sí? si hacemos esto ¿no? la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta por la identidad es igual a la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta ¿sí? pero así ahora todo esto lo multiplicamos por este segundo término primero como tiene signo negativo va a tener signo negativo también ¿sí? y después nos queda como resultado esto que fíjense incluye a x transpuesta de x multiplicada dos veces por su inversa ¿sí? con una de las inversas las podemos simplificar ¿sí? se va a x transpuesta de x con por ejemplo esta inversa y nos quedó la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta que es igual al primer término ¿sí? entonces este primer término es igual al segundo término todo esto nos queda igual a cero multiplicado por sigma cuadrado sobre n menos p va a dar igual a cero y en definitiva acabamos de demostrar que aquí se cumple que b por sigma cuadrado por a que equivale a lo que antes era b por sigma mayúscula por a es igual a cero y entonces podemos decir concluir que beta sombrero y el estimador máximo por símil corregido de la varianza del error son independientes ¿de acuerdo? ¿sí? va a ser un resultado muy importante para poder hacer bien intervalos de confianza y pruebas de hipótesis en otras palabras quiere decir que nuestra estimación de beta sombrero no se ve alterada por la estimación de la varianza del error ¿sí? y viceversa que la estimación ni sus distribuciones de probabilidad ¿no es cierto? ¿sí? de la varianza del error no se va a ver alterado por la estimación que hagamos ni por su distribución de probabilidad del vector beta sombrero ¿bien? bueno y con esto entonces vamos a dejar por ahora ¿sí? vamos a terminar este video ¿sí? pues ya se ha hecho bastante largo ¿no? y nos veremos entonces en un próximo video en donde ya vamos a pasar a un nuevo a un segundo método de estimación ¿sí? vamos a dejar atrás el mundo de la máxima grosimilitud y vamos a empezar a ver el método de mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? nos vemos entonces en un próximo video un próximo video un próximo video